Fue capturado en el estado de Colima el sujeto que asesinó a dos agentes de la Policía Federal en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. Agentes de la Fiscalía General del estado de Colima fueron quienes cumplimentaron la orden de aprehensión del sospechoso, identificado como Fernando N. o Jonathan Alexis N., realizada este 1 de enero en la comunidad de Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán. Este mismo domingo se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia en Manzanillo como parte de la causa penal por el delito de secuestro agravado por la que, en primera instancia, se buscaba a este sujeto. También se espera que se le dé el debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión libradas por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco. Cabe recordar que el pasado 27 de octubre, Fernando N. o Jonathan Alexis N., de quien se dijo era ex-policía municipal en Colima, había sido detenido por elementos de la Policía Estatal de Jalisco en posesión de un arma de fuego, motivo por el cual fue remitido ante el Ministerio Público de la Federación en Puerto Vallarta. Sin embargo, el sujeto logró escapar de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, luego de agredir a dos elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes perecieron. Con información de Guadalupe Arce, CPS Noticias.